Santa Cruz y nos vamos a llegar al parque y decirle aquí estamos y ellos no llegaron eso es lo que hay que decir aquí estamos ellos no llegaron ellos que están con la propuesta de ir al Quebrador para buscar la entrada de Cuellas, Ciermas y levantar la mano La presidenta del gobierno de Costa Rica reculó, como decimos en Guanacaste. Le han dado las 10, las 12, la 1, las 5 y posiblemente las 9. A lo mejor no viene, pero aquí está el pueblo de Guanacaste, aquí estamos las organizaciones exigiendo respuesta. Díganos, ¿el hospital de Nicoya está en abandono? Díganos, ¿es cierto o es mentira que la gente de Bagaces y Cañas está tomando agua enverenada por arsénico? ¿Es cierto o es mentira que las calles de Guanacaste están en el abandono, llenas de huecos, de lodo, de barro? Respóndanos, ¿es cierto que hay órdenes de desalojo para las comunidades costeras? ¿Es cierto o es mentira? ¿Es cierto o es mentira que hay miles de trabajadores enfermos, envenenados por el nemagón en Guanacaste? Esas son las respuestas que tenía que darnos hoy en la plaza. Simplemente no quiso venir a respondernos esas preguntas porque no tenía respuesta. La respuesta es, es cierto. He incumplido, no he cumplido con lo que me comprometí como presidenta con el pueblo de Guanacaste. Eso tenía que venir a decirnos a nosotros de frente, no escondida en el Palacio Municipal a las 5 de la tarde. La señora doña Laura estuvo en mansión de Nicolía cuando vino a pedir votos y ayudas para llegar a la presidencia. Ahí estuvo y dijo que iba a dar a los años. Y sin embargo, esta es la hora que no ha mandado ni ha dado ninguna institución. Sin siquiera que ponga una fábrica en chancleta para que la juventud no se vaya de Guanacaste a corrompirse, a San José, donde se dé toda la decisión de la humanidad. Está el Comité de Defensa del Hospital de Nicolía, del cual yo soy coordinadora. Está el Foro Guanacasteco. Bueno, el Foro Guanacasteco se integra en diferentes organizaciones. Están el Comité de Defensa del Agua con Arsénico, el Comité de Defensa de los Caminos y Carreteras, el Comité de Defensa del Hospital de los Territorios Costeros Comunitarios. Están también los jóvenes que no tienen empleo. Están los jóvenes universitarios que también están criticados ante la situación de abandono y marginación en que se encuentra Guanacaste. Está el Comité también de familias de Santa Cruz que están siendo amenazadas por ser desalojadas de sus hogares o no pagando los impuestos municipales de la alineación. Está el Comité Cívico de Liberia. Está también la gente del Comité de Bagajes que está también en esta lucha contra el agua contaminada con arsénico. También está el sector de minusválidos que tienen grandes problemas con la falta de cumplimiento con la ley. También se encuentran aquí la gente que está por la defensa de sus calles. Como bravo con las panaderías también. Las cuales están siendo acaparadas por las clandestras nacionales. La gente de Sardinal que está defendiendo siempre el agua. La gente también de todas esas comunidades de cortegolpes. No puedo porque a su vez va ahí. No me la puedo llevar. De cortegolpes de la Lorena. Todos esos sectores que están siendo amenazados siempre también porque se les quieren robar el agua. Bueno, te puedo mencionar una infinidad de organizaciones que estamos aquí porque estamos indignados ante la situación de marginación, de abandono, de humillación. Esta no es la primera humillación que nos hace la Presidenta de la República. El desprecio. Ya son muchos los desprecios que nos ha hecho. Y sabemos que nunca hemos sido importantes para ella porque para el gobierno Guanacaste es nada más acapararlo, sacarle sus burguesas. Porque Guanacaste, a pesar de ser la provincia más rica en recursos, es la provincia más abandonada. Es la provincia saqueada, marginada del desarrollo. Un desarrollo que no beneficia a los guanacastecos y guanacastecas. Un desarrollo que es para los ricos que nos están robando nuestras playas, que nos están robando el agua, que nos están robando la salud. La salud es lo fundamental y por eso yo estoy aquí con esta banderita. Porque amo, porque quiero a mi familia, porque en estos días se nos está muriendo la gente de dengue. Antier a un muchacho de 26 años, se nos fue por el problema del dengue. Y eso no lo vamos a seguir permitiendo. En la comunidad de San Martín también se nos han muerto dos señoras. Tenemos un problema gravísimo en el hospital, de falta de especialistas, de falta de médicos, de falta de presupuesto, de hacinamiento. Es un hospital que está en total abandono. La vista de Guanacaste, un grito para todos y cebremos este triunfo popular. ¡Gracias!